Bueno, de regreso al rumbo de la tarde, por Rumba 98.5 FM, aquí en la capital dominicana y Premium 101.1 FM en Santiago para todo el Cibao. El presidente de la República, Luis Abinader, mediante el decreto número 370, no, perdón, bueno, decreto número 25523. Decreto de artículo primero, Manuel Bonilla Dominich queda designado presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad en sustitución de Manuel Antonio Lara Hernández, quien renunció a la posición. Este es Manuel, ingeniero Manuel Bonilla, es un ingeniero destacado, un hombre de una gran capacidad, de una gran inteligencia. Y fue incluso llevado al Consejo como vicepresidente ejecutivo por don Manuel Lara, que decidió renunciar a la posición. Y de verdad que tenemos el mejor de los ejemplos en don Manuel Lara, un hombre de una resiedumbre moral, de una rectitud, de una dignidad. Y bueno, nada, Manuel Bonilla. ¿El señor Bonilla de dónde viene? Él es hijo de don Pepe Bonilla. Él estuvo en Codeté, él estuvo en Barri, como alto ejecutivo, vicepresidente. ¿Un empresario profesional? Sí, no, no, con una capacidad y una experiencia gerencial inmensa. ¿Tenía experiencia ahí en las sedes y eso? ¿Había trabajado en ese sector? Ha aprendido demasiado. Ah, ok, ok. No, porque a veces vienen con personas que han estado en alguna posición y eso les da un rango de experiencia realmente que sirve para el ejercicio de esas funciones. Bueno, poderosos, y estamos en tiempo de nuestra primera entrevista y hoy salió una información bastante importante y positiva. Recuerden que nosotros hemos analizado en numerosas ocasiones el tema de los privados de libertad y de este análisis, de este informe que salió recientemente, que estuvimos comentando con Servio Tulio Castaños, en donde hablaba sobre la condición de los privados de libertad en relación a las condiciones, el hacinamiento, enfermedades mentales y otros puntos. Y hoy trascendió la información de que se va a hacer una mesa para tratar de resolver ese problema. Y para hablar de este tema, tenemos... Tenemos a Roberto Hernández Basilio, Director General de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los integrantes y directivos del Rumbo de la Tarde, don Jorge y don Rudy, que siempre nos enseñan y los seguimos por muchos años. En sus análisis y comentarios siempre nos ayudamos a sus órdenes. ¿Cuándo va a comenzar esta mesa de trabajo? ¿Cuáles son los objetivos, el propósito para tratar el tema de los privados de libertad? Bueno, ya comenzó, después de las gestiones que solicitamos, de ese importante informe que se hace anualmente, y que en este, aunque en algunos momentos se han expresado, siempre como tienen los sistemas penitenciarios, oportunidades de mejora, pero sí presentó avances con respecto al informe del 2021. Pero, aquí, reunidos con el Director Nacional de la Defensa Pública, el licenciado Rodolfo Valentín, muy animados en el hecho de producir resultados para el país, y fundamentalmente para las condiciones de las personas de segunda oportunidad, los privados de libertad. concluimos en hacer el análisis de las oportunidades, o sea, de las necesidades de mejora del sistema penitenciario, extraídos de ese informe, construir una matriz, vincular a, porque no solamente la defensa pública y el sistema penitenciario, hay otros actores de la cadena de justicia, hay jueces, hay fiscales, los mismos defensores públicos, defensores privados, el sistema nacional de salud, que nos ha apoyado mucho, y ayer les avanzo que hubo una reunión con la magistrada procuradora, general de la república, con el ministro de salud, el director del Servicio Nacional de Salud, el Ministerio de la Vivienda, en fin, para extraer las diferentes oportunidades, meterlo en esa matriz de seguimiento, construir indicadores, y que esos indicadores puedan irse viendo de lo poco, o sea, para estrategia de corto, mediano y largo plazo. ¿Cuál es la situación más conflictiva que ustedes encaran, o que ustedes ven, en un análisis previo que deben haber hecho de todo lo que es el panorama penitenciario, realmente, ¿cuáles son los puntos más neurálgicos? Sí, no digo difíciles, pero neurálgicos, claro. Sí, bueno, hay una deuda social acumulada de décadas, con el sistema penitenciario que tiene el Estado, entiéndase que no estoy hablando ni de gobierno, que tiene el Estado dominicano, y es lo que también le es común a Latinoamérica, a gran parte de Latinoamérica, es el hacinamiento. Hacinamiento es la definición de la sobrepoblación. Nosotros tenemos una deficiencia, tenemos 26.500 personas privadas de libertad, pero tenemos plazas solamente para 15.000 plazas, es un colchón, una cama, y posibilidad de tratamiento diferenciado, especializado. En ese sentido, tenemos una sobrepoblación que nos faltan cerca de 12.000 plazas, para poder tener que cada persona tenga una cama, y concomitantemente con ello hacer un tratamiento individualizado, según manda el artículo 40 de la Constitución, que varió en la reforma del 2010, la finalidad de la pena, que explica y dice que la finalidad de la reclusión no es más que el objetivo es la reeducación y reinserción de la persona privada de libertad. Y ahí entonces hablo de lo que era la anterior, era el cumplimiento de la pena y el apartarlo de la sociedad a la cual él le incumplió en el contrato social. Ahora es diferente. Entonces, en ese sentido, vemos y trabajamos, porque es un esfuerzo grande del Estado en reducir ese hacinamiento, mejorar los programas de tratamiento, para luego trabajar en la reinserción de la persona. Es decir, que cuando vuelva a la sociedad, pueda ser un ciudadano de bien. Ese es el objetivo debe ser el sistema penitenciario y la justicia restaurativa. ¿Cuántas cárceles hay dentro del sistema del nuevo modelo penitenciario? ¿Y cuántas necesitamos? Sí, el sistema completo tiene 44. 22 están en el sistema reformado, lo que le llamamos el nuevo modelo, que ya dejó de definirse como nuevo modelo porque la ley 113-21, o sea, del año 2021, unifica los sistemas, pero manda a que los protocolos de tratamiento sean en base a lo que ya había sido éxito, y ese éxito del nuevo modelo en cuanto a tratar a las personas privadas de libertad para conseguir la reinserción. Entonces, tenemos 22 más, entonces quedan unas 19 que están en el sistema viejo tradicional, el que tenemos que abolir, que tenemos que erradicar, y hay de esas 12 que están bajo control de la seguridad del ejército de la República Dominicana, y las restantes 7 que están bajo control de la Policía Nacional. Cuando digo control, hablo de la seguridad, porque el resto de las 22 están bajo la dirección completa, en la estructura de personas que están formadas para trabajar con personas privadas de libertad, que son los BTP, vigilantes de tratamiento penitenciario. ¿Se ha planteado la solución a la terminación de la nueva cárcel de la Victoria? Bueno, sí, yo puedo responderla, aunque no es competencia mía, directa, porque cuando hablamos de la terminación y los procesos, ¿qué le puedo decir? Es decir, el gobierno, luego de llegar a esta gestión de la Procuraduría General de la República, de la magistrada Miriam Germán, se pasó la construcción de las cárceles, o sea, la parte de construcción de edificación, al Ministerio de la Vivienda. Entonces, ahí hay una hoja de ruta que ya tiene el Ministerio de la Vivienda para hacer las adaptaciones que ya hay especialistas internacionales y nacionales reconocidos, como el caso del profesor Roberto Santana, nuestro maestro, y guía han dicho, mira, es necesario hacer esto, hacer esto, y lo otro, y entonces eso ya el Ministerio de la Vivienda tiene el rediseño. Yo no tengo, ni puedo revelar, pero sé que en las conversaciones, en muy corto tiempo, se estarían trabajando para culminar en un corto o mediano plazo lo que ya está ahí. Y eso revertiría para un espacio de unas 8.128 personas que se mueven los privados de libertad que están en la Victoria, Santo Domingo Norte, y están ya, aunque cada persona tenga una cama, con un tratamiento con personas, no con policías, haciéndole el tratamiento, sino con vigilantes de tratamiento penitenciario. Les informo que esta Procuraduría abrió una convocatoria para lo que nunca se había formado en un solo cohorte, en un solo grupo de formación, para 650 agentes penitenciarios que ya están en depuración para iniciar, con miras a que puedan ser los que trabajen en diferentes sectores. ¿Lo que quiere decir? No, 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 concluyo, excusa. No, lo que quiere decir que es una realidad el hecho, porque el sistema y la reforma no es solamente estructura física y un color de un espacio digno. Claro. Es la estructura en donde cada quien pueda tener un espacio digno donde dormir, como dicen las reglas mínimas, las reglas mandelas de cada persona. Pero además, tener personal que esté especializado en tratar a las personas para poder regenerarlos. Y tercero, que los procesos, procedimientos y protocolos estén revisados, porque lo mismo la persona, la criminalidad, las personas que están privadas de libertad no piensan así como hace 20 años. La criminalidad ha mutado, ha cambiado en nuestro país y por vía de consecuencia es necesario hacer un tratamiento como manda los tiempos en este momento. Entonces, hablé de tres partes, estructura física, personal especializado y protocolos, procedimientos y procesos. Pero por lo que usted nos dice, me parece un plan magnífico, pero estamos hablando de una población penitenciaria de 26.000 personas en este momento. Y parece que estamos hablando del manejo de volúmenes de esta naturaleza. Pero tenemos que más de la mitad de estos son presos preventivos. Yo creo que no le oí hablar así con esos detalles de solucionar ese grave problema de los presos preventivos de tantos años. Porque cuando se hizo Najayo, Najayo tenía la idea específica de ser una cárcel especializada para personas en proceso de sus procesos judiciales. Pero allí se ha ligado... La preventiva de Najayo se llamaba así. La preventiva. Entonces, esto se ha ligado todo y ahora en todas las cárceles hay preventivos, hay condenados y entonces son más los preventivos que los condenados y eso contamina toda una situación que muchas veces una persona preventiva, a los tres años, cuatro años de un proceso, cinco años de un proceso, de pasar los rigores de la cárcel, termina con que, oye, el hombre era inocente. O vamos a suponer, para no hacer equivocar al sistema, como se hacía en un tiempo, no tenemos que retrotraernos a espacios específicos, se condena a prisión cumplida, a pena cumplida. O sea, esa es una parte también, yo creo, que trascendente en el sistema penitenciario. Muy bien. Bueno, yo soy una parte, o sea, nosotros somos una parte, una pata de la mesa, que probablemente no sea de una mesa de cuatro patas, sino de cuatro patas. Entonces, en ese contexto. Pero la noticia buena es que no vinculado a este informe, sino que desde hace un año y tanto, hay una mesa interinstitucional liderada por el Poder Judicial, el mismo presidente del Poder Judicial, la misma Procuradora General de la República, la defensa pública, la defensoría del pueblo, y que estamos mirando el tema de la prisión preventiva. Nosotros tenemos un rol pasivo, cuando digo el sistema penitenciario, en cuanto al movimiento de la acción para poder reducir los preventivos, porque es un aspecto judicial y de ministerio público. Nosotros cumplimos con el mandato de la ley de resguardo de las condiciones de derechos humanos, alimentación, salud, educación. Pero sí, lógicamente, nos impacta el hecho de que si tenemos menos personas preventivas, es que lógicamente vamos a tener, va a variar la matriz, que yo les digo, conocedor, o sea, estar vinculado, no quiero decir conocedor, estar vinculado hace cerca de 20 años al tema penitenciario, no se desaliente, la matriz ha estado prácticamente igual, 60, 40. Ahora, esta sociedad tiene que sanarse, tiene que cambiar y acelerar el tema para que todo un gran grupo de personas pueda ver y cambiar, porque una sociedad muestra sus avances y los procesos en cuanto al sistema penitenciario, no mientras más privado de libertad tenga, sino mientras más personas, menos personas estén en la cárcel y cualquier persona que tenga proceso pueda manejarlo en libertad hasta que tenga su condenación. Hay estadísticas que señalen el volumen o la cantidad de privados de libertad que se han reinsertado y que luego de cumplir una pena en las cárceles modelo no han vuelto a reincidir. Sí, el efecto, ese es el efecto, o sea, la quinta esencia del artículo 40 de la Constitución y del resultado de la efectividad del sistema penitenciario. Y el concepto y el término técnico se llama índice de reincidencia. Le puedo decir, hace unos años, por aspectos de carácter de plataforma tecnológica y demás, que no me voy a profundizar en el tema en este momento, no está siendo midiendo ahí, pero sí le puedo decir que en lo que era el nuevo modelo, el índice de reincidencia, o sea, cuando la persona sale y vuelve a cometer un delito igual al que cometió, estuvo cerca de un 6 y en otra parte un 8%. Un aspecto que Naciones Unidas en el año 2011 reconoció en base a una evaluación que vino e hizo una experta internacional, recuerdo su nombre, y hizo una proclama de reconocimiento a República Dominicana y la declaró Centro de Excelencia Penitenciaria en base a Nuevo Mundo. Eso es un hándicat importante a mirar que sucedió en nuestro país. en aquel entonces. Entonces, yo les puedo decir, si vamos a las estadísticas de la ONU, de la Oficina de las Naciones Unidas contra las dos valles delitos, que países que siempre sirven de referencia para nosotros, como Estados Unidos, tienen índice de reincidencia de un 74%. Bueno, el tema es apasionante y uno espera, incluso la primera pregunta de Georgie precisamente giraba en torno al tema de la penitenciaría, por ejemplo, de la victoria, y uno ve a veces que como que la voluntad parece haber, pero que las acciones no van de la mano. Entonces, uno a veces se desalienta, porque si bien es cierto, y lo que dice mucha gente a veces, las cárceles no son un hotel, pero también hay que respetar la dignidad de la gente por el otro lado, porque no podemos hacer y demandar que haya respeto institucional cuando no se cumple el respeto institucional con unos y otros. Y mucho menos esperar que esa gente que ha delinquido, que han cometido errores en su vida, puedan regenerarse en un ambiente como de hacinamiento, como el que existe en la mayoría de las cárceles. Claro, ese es el objetivo, debía ser que el equipo que dirija el sistema penitenciario es que aferrarse a las reglas y a las normas internacionales de Bangkok, mínima de Mandela, a nuestra ley, a la Constitución, que ve y habla sobre eso. Trabajar con un esquema, con un plan, observarlo, que la sociedad tenga la verduría necesaria, pero que acompañe además, porque la reclusión, la prisión, el proceso de hacinamiento, la reinserción, es un problema del Estado dominicano mirar hacia allá, porque si bien no se veía como en muchos años, cualquiera puede caer en prisión. Cualquiera puede estar en prisión. Y lo fundamental es, y ahí quiero por esa parte también expresar, es como decía la magistrada Miran Germán, en el momento en que nos designaba, decía en esta expresión, que sus acciones privilegien la vida humana. Así es. Bueno, bien. Bueno, muchas gracias Roberto Hernández Basilio, director general de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correcionales, por esta interesante conversación que hemos obtenido, que yo tengo la seguridad, ha sido de gran utilidad para nuestra audiencia. Muchas gracias distinguidos profesores del periodismo. Muchas gracias a ti. Rudy y Jordi, siempre lo he seguido por años. Muchas gracias. Bueno. Un abrazo. Igual para ti. Vamos a las pausas, las seis, dos minutos de la tarde. El rumbo de la tarde.